Domingo Pérez, estos fueron los gestos obscenos por los que pide una sanción contra la abogada de Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez acusó a Juliana Loza y Humberto Abanto de realizar gestos obscenos en una audiencia. El juicio contra Keiko Fujimori y otros 40 imputados comenzó con estas acusaciones de discriminación sexual. El fiscal solicitó sanciones contra los abogados por la falta de respeto documentada en la audiencia del 2 de julio. Durante la audiencia, ambos abogados realizaron gestos obscenos, según fue capturado por la señal de Justicia TV. Domingo Pérez también involucró a Keiko Fujimori, señalando su complacencia con estos gestos. Juliana Loza negó haber dirigido los gestos hacia el fiscal y lamentó la desnaturalización de la audiencia. Los gestos realizados fueron el signo de OK, lo que el fiscal interpretó como discriminación hacia personas homosexuales.